En Puerto Rico son de un pájaro las dos alas, en Cuba se baila el show. En Puerto Rico lanzaste los colores y sus banderas, son tan lindas, son gemelas. Ellas son lindas pequeñas, del Caribe son las perlas, pero... Oh, 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 oh. En Puerto Rico son, que a la gente la nombraron, que es la isla del encanto, a ella le estoy dedicando, este son le estoy cantando. Cruceros no se estrellan, desde el cielo se destellan, porque adotan Centroamérica, con su gente guadachera. Si tú quieres bailar una salsa, venga a Puerto Rico, seguro. Si tú quieres bailar un salzón, venga a Cuba, Puerto Rico, a lo mejor este fin de semana. Venga a Cuba, o si va a Puerto Rico. Venga a Cuba, Puerto Rico, venga a Cuba, Puerto Rico, ya la gente la nombraron, que es la isla del encanto, por eso escucha mi canto. Si tú quieres bailar un salzón, venga a Cuba, Puerto Rico, que bonito. Si tú quieres bailar un salzón, venga a Cuba, Puerto Rico, son de un pájaro, las dos alas, en Cuba, son de un pájaro, las dos alas, en Cuba, son de un pájaro, las dos alas, en Cuba, son de un pájaro. ¡Y quényos, los doy, los alas, en Cuba, son de un pájaro, las dos alas, en Cuba, bandas un pájaro, las dos alas, en Cuba, bandas, son de un pájaro. El Salgado Balanza cantando a la salsa chiquitica linda Cantando con amor y mucho amor Fuimos a Juanjo con Puerto Rico I kept getting stuck on there I kept getting stuck on there I kept getting stuck on there I felt that I need you I kept getting stuck on there 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 I kept getting stuck on there